Representantes de la mesa de la Unidad Democrática denunciaron infiltrados y francotiradores en la movilización que realizaron este miércoles en Caracas. Maoli Aldana nos dice que se desligaron de hechos irregulares que se presentaron. La movilización era para entregar esto, este documento, y hay que poner francotiradores para evitar un documento, por favor. Capriles dijo que aunque impidieron por segunda vez que la movilización que pide el revocatorio llegara al CNE, la oposición logró el objetivo, pues el documento con el que exigen los puntos para validar las firmas quedó en manos del rector Luis Emilio Rondón, quien se trasladó a la manifestación. Desestimó las denuncias del alcalde Jorge Rodríguez, pues considera que es parte de un libreto repetido. ¿Por qué mientras estuvimos allí no pasó nada y a lo que nosotros nos retiramos a los 15, 20 minutos empezó un problema allí? ¿Por qué? ¿Por qué los infiltrados se metieron? Esto es de todos los días hasta que logremos nosotros que el gobierno entre por aquí. De las 23 movilizaciones que hubo en el país, hubo problemas en cinco. Por ejemplo, en Carabobo hubo problemas, perdigones, bombas, le echaron a la gente allá en Valencia. ¿Por qué? Henry Ramos Ayuda aseguró que no quieren confrontación, sino que se le respete el ejercicio de los derechos constitucionales a los venezolanos. Insiste en que es necesario un cambio de gobierno. La gente intuye, percibe en el referéndum revocatorio una forma democrática, pacífica, no violenta, de salir de esta desgracia que está acabando con Venezuela. No me extraña que el gobierno planteara canjear presos políticos por revocatorio. No sé, será pálpito, olfato, kilometraje, no sé. Capriles y Ayuda aseguraron que el cambio que promueve la mesa de la Unidad Democrática para buscar una solución a los problemas que se viven en el país son pacíficos, electoral, democrático y constitucional y dijeron que seguirán en las calles para exigirle al Consejo Nacional Electoral que respete el reglamento. Pues insisten en que los tiempos dan para que este año se realice el referéndum revocatorio. Maoli Aldana, Noticiero Beneficio.